Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque seas maletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Estoy bien acorralado, yo no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorralado, yo no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque seas maletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Y que bla, 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 que guiri, guiri, guiri A ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque seas maletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Que bla, 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 que guiri, guiri, guiri Parece asi que nunca t motionsen Y queyyy, guiri, 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 guiri ¡Gracias!